Y ya hemos llegado al ejercicio 100 de la guía CBI para la GUAM. Vamos a ver qué dice. Si nos paramos sobre una báscula de baño en un elevador y de pronto su cable se rompe, con lo que el elevador cae libremente, la lectura de la báscula se va a cero, depende de nuestra masa, se mantiene igual, aumenta o disminuye. Este es un problema de la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero en este caso al elevador lo afectan dos fuerzas. Una que es la tensión, que es lo que ejerce los cables, los alambres, lo que sube al elevador. Y la otra es el peso. Al menos mientras no estemos en caída libre, pues la tensión existe. Así que vamos a considerar esas dos fuerzas, la tensión y el peso. Lo voy a poner con una W. Ambas fuerzas se están afectando y hay que ponerles signos para diferenciarlas, porque pues van en sentidos contrarios. A mí se me ocurre que pongamos la tensión como negativa, porque va al contrario del movimiento si estuviera cayendo el elevador. Entonces le voy a poner a la tensión negativa, al peso lo voy a poner positivo, porque va en el mismo sentido que la caída libre. Esto es mi sistema de referencia, tampoco tiene que ser a fuerzas así. Y eso es igual a masa por aceleración. Y voy a recomodar mi expresión. Voy a pasar la masa y la aceleración para el lado izquierdo, y del lado derecho voy a pasar la tensión. Fíjense cómo pasó, pues, con la operación contraria. En este caso la tensión pasó sumando. Ahora, nosotros sabemos cómo se calcula el peso. El peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Eso ya nos lo sabemos. Así que lo voy a sustituir. Masa por gravedad, que es el peso, menos masa por aceleración, es igual a la tensión. Y en este caso, la masa, pues, no sabemos de cuánto es, la verdad, pero, pues, sería la masa de la persona que está parada sobre la báscula. Si se fijan, es un factor común. Está aquí y está también por acá. Así que tenemos que la masa multiplica a la gravedad y a la aceleración, y esto es igual a la tensión. Dependiendo de cuánto sea la aceleración del elevador, pues, aquí sucederían distintas cosas. Si el elevador estuviera subiendo a cierta aceleración, pues, tendríamos que poner ese valor. O si estuviera bajando con cierta aceleración, también podríamos hacer el cálculo. Pero, en este caso, la aceleración con la que va el elevador, pues, es la de la gravedad, porque está cayendo libremente. Así que lo único que le afecta, pues, es la aceleración de la gravedad, que, pues, obviamente sería la misma. Y aquí nos quedaría una masa que multiplica un valor de 0. Por lo tanto, el resultado, pues, nos va a quedar 0. Y con eso podemos contestar que nuestra báscula se va a 0. Y, en realidad, no es necesario que hagas todo este procedimiento en el examen. Simplemente puedes recordar de forma teórica que cuando un objeto cae libremente, el valor de su peso se va a 0. Espero haberte ayudado y nos vemos hasta la próxima.